Yo no quiero volverme tan loco Yo no quiero vestirme tan loco Yo no quiero volverme tan loco Yo no quiero llabarte con mi ser Yo no quiero contarlo en mi ser Yo no quiero estar con mi ser Este mariscitoِّ por Red Hulk Me unificada por mi himed notice Hola, mi herercito perdonó Me unificada por mi amarista ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!